Hacemos revisar algunas imágenes del caos que se está viviendo todavía justamente en el aeropuerto de Kabul. De hecho hay una imagen que no sé si podemos revisar que es impactante de cómo afganos empiezan a entregar a sus hijos. Mira, esa imagen dio la vuelta al mundo, hay que decirlo, de un afgano, ¿cierto? Un padre que entrega a su niño. Acá hay otras imágenes. Estamos viendo varias, un compilado. La primera que vimos hay que decir que el Pentágono salió a dar explicaciones de hecho de esa imagen que es muy, muy dolorosa. Y justamente se dio en el muro perimetral que protege el aeropuerto donde el Pentágono explicó que un papá le entrega a uno de los soldados el bebé recién nacido. O sea, había nacido hace un poquito porque estaba enfermo. Y le pide que por favor lo lleve al hospital que está dentro del aeropuerto. Esa imagen, un hospital noruego. Y ellos dicen, llevamos al niño, lo alimentamos, lo llevamos a este hospital noruego que está dentro del aeropuerto. Y luego de eso el niño fue entregado al padre nuevamente. Esto no quita el asiento de imágenes, solo para aclarar esa historia, pero no quita el asiento de imágenes de desesperación. De sentir que muchas veces mi hijo va a estar mejor con usted, ya sea porque ustedes tienen los medios para atenderlo. Porque acá afuera con el 70% de pobreza no hay salud, no hay alimento. O siento que va a estar mejor con cualquier persona. Ahora, yo sí salfate y acá no quiero que me digan, ay, qué poco humano, qué sé yo. No, duelen estas imágenes. Pero a mí sí me llama la atención porque ayer me puse a revisar cientos de fotos que empezaron a salir de distintos soldados estadounidenses dándole leche a guaguitas, dándole agua a niños chicos, abrazándolos, cobijándolos. Y yo dije, ¿de dónde salen estas fotos? ¿Quién saca esta fotografía? ¿Quién empieza a emitir, a viralizar esta fotografía? Y llegué a que esas fotografías fueron tomadas por el ejército de Estados Unidos y autorizadas por el ejército de Estados Unidos y viralizadas por el ejército de Estados Unidos. O sea, ellos los mandaron a los medios. Ellos los mandaron a los medios. Entonces, yo ahí me pregunto, entendiendo todo el dolor que existe, ojo, no quiero que me malinterpreten, solo quiero tirar otro hilito. ¿Hasta cierto grado también estamos viendo lo que Estados Unidos quiere que nosotros miremos? Sí, por supuesto. ¿Hasta cierto grado estamos entendiendo el dolor? Sí, sí, sí. ¿Hasta cierto grado no se está...? Siento que Estados Unidos puede estar generando una camita para que después el mundo entero, lo que hablábamos la semana pasada, le diga, por favor, tío Biden, ingresa nuevamente, por favor, te necesitamos. Porque los soldados de Estados Unidos están hoy día salvando a nuestros niños. Son cariñosos, amorosos y respetuosos de la vida. ¿No puede ser peligroso cuando el ejército divulga estas imágenes? Ya, yo creo que tú diste un punto muy interesante. A ver, hay que decir algo. En los tiempos en que vivimos, y esto está en un texto muy interesante de un sociólogo y filósofo moderno que se llama Paul Virilio, que habla precisamente de cómo son las guerras hoy en día. Las guerras son transmitibles, por lo tanto, esto es como un partido, que es lo que pasa en la cancha. Y lo que tú ves como espectador sentado en tu casa, siempre comiendo una hamburguesa, tomando una bebida, y uno dice así como, ¡ay, está la cagada en el mundo! ¡Qué terrible! Claro, ojalá, chuta. Compartió a MacDuck, por ejemplo. Claro, y uno dice, ¡ay, qué menos mal que vivo acá, bueno, agradezco lo que tengo, hoy apenas puedo hacer algo! Ok, ese es el mundo. Entonces la guerra se gana y se pierde en otro ámbito, que es el de los medios de comunicación. Entonces, esa es la respuesta, y tienes razón, claramente hay una segunda intención acá. Entonces, aquí yo quiero poner un punto, que ya que tú decías que las únicas embajadas que quedaron son las de China y Rusia. Aquí yo veo solo dos escenarios posibles. O que el mundo termine de horrorizarse y le diga, por favor, tío Biden, puede mandar y bombardear a toda esta gente, y mandar a más tropas, y yo les diga, ¿ustedes quieren que yo haga eso? ¿Quieren que yo les diga en serio? Ok, solo porque ustedes lo piden, y con el permiso de mis soldados que quieren hacer su trabajo, voy y con todo. Y van a hacer una masacre, donde van a morir civiles y todos les digan, pero es un mal necesario. Eso, no solo contra los alibanes, contra todos, básicamente el que cae. Tiene que bombardear. Es un escenario que es terrible, y que lo creo mucho que va a pasar. Otra cosa que salió a la cancha, que yo creo que Biden no lo tenía pensado, es que Rusia y China conviertan a Afganistán en el campo de batalla para no atacar sus propios países donde se van a agarrar, o peor aún, que ocupen a los talibanes más extremistas para atacar a Estados Unidos, y se van a convertir, perdón que lo diga así, en los perros de los chinos. Mira, y voy a dar un ejemplo, y van a disculpar, aquí es cuando uno lo echa, los talibanes puede que se transformen en los carabineros de los políticos en Chile, que cuando estaba la cagada en Chile, tiraron a todos los carabineros a la plaza de Italia, y al que le guste o no le guste, finalmente todos se fueron, que ellos son los malos, o sea, ellos eran la culpa de todo, de los problemas de plata, y los políticos de repente nadie más ha hablado de ellos. Entonces a mí me parece que en algún momento están cocinando terroristas, y puede que haya un ataque importante, y los chinos lo están financiando, pero estoy diciendo a los chinos como un ejemplo. ¿Venden pizza en Afganistán? Porque los políticos cuando queda la embarrasa de poner pizza en este país. Pero cuento que son esos dos escenarios que son muy bravos. Es brutal, porque la política internacional responde justamente a ciertos intereses que tienen que ver con Kabaí, no más. Entonces se van aliando y se van poniendo de acuerdo según les convenga a cada uno. Oye, ¿cómo olvidar las declaraciones que hizo Julian Assange hace más de 10 años, más o menos, en donde él, a través de estos cables que expuso, dio a conocer todos los crímenes de guerra, realizados por las tropas norteamericanas en territorio afgano? ¿Les parece si revisamos esas declaraciones? Ya pues, yo no me acuerdo de eso. Sobre los intereses que hay. Sobre los intereses. Because the goal is not to completely subjugate Afganistán. The goal is to use Afganistán to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afganistán and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal. I.E. the goal is to have an endless war, not a successful... ¡Wow! O sea, qué maravilla. Claro, o sea, él decía que le interesas tener una guerra sin fin, más allá de una guerra exitosa. Para mantener un lado dinero. Cuando llegan las tropas norteamericanas a Afganistán, tenían dos objetivos, que era finalmente cobrar venganza en Al Qaeda, o sea, eliminar al líder que habría realizado el ataque a las Torres Gemelas, y también anular, digamos, todo el régimen talibán, hacerlo desaparecer, cosa que no ocurrió. Pero, entonces, podríamos decir desde esa perspectiva... Nunca encontraron a nadie. ...una misión fallida. O sea, habrán eliminado a Osama Bin Laden, y ahí a dudar, porque hay muchas teorías al respecto... Al como dice. ...que podríamos tener en otro programa. O sea, definitivamente lo tiraron al mar el cuerpo porque nadie más lo viera. Supongamos que eliminaron, pero finalmente la misión de ellos, de poder sacar a este régimen dictatorial, asesino, y tan destructivo en tantos aspectos, no les resultó. Esa era una de las misiones. Ahora entendamos que eso no es una opinión, lo que acabamos de escuchar. Exacto. Esa es información. Esa es información de lo que ellos dicen, ¿por qué están allá? Exactamente. Y con esto también cierro. Recordar que Afganistán era un país absolutamente rico, libre, maravilloso, con muchos recursos. Las mujeres hasta los años 70 vestían absolutamente normal, con minifaldas, escuchaban música, la gente era libre. Era un país donde todo el mundo estaba mirando, porque era un país que se veía como en una vía de desarrollo y se le veía un potencial importante. Hasta que ocurre todo lo que ya sabemos con estas guerras que tienen que ver con la religión. Hola, Michael. Es que hay muchas preguntas. Una de ellas, yo le planteaba la semana pasada, ¿qué hicieron estos 20 años Estados Unidos? ¿Dónde fue toda la plata? Y la otra pregunta, que ya es más reciente, es si finalmente el retiro de las tropas estadounidenses es una especie de traición a la humanidad. Y quiero, antes de que nos explique ese punto, Salfate, traer las palabras a colación de Donald Trump. Donald Trump que estaba calladito. No había dicho nada. Hasta el domingo recién pasado que habló fuerte y claro en un evento masivo que tenía justamente con sus seguidores. Él no se junta con un detractor ni cantando. Y dijo lo siguiente. Esto quedará como una de las grandes derrotas militares de todos los tiempos y no tenía por qué haber sido así. Esta no ha sido una retirada, sino una rendición absoluta y sin motivo alguno. Habló que con esta retirada Biden ha demostrado, literal, debilidad en la Casa Blanca hasta el punto de que Vietnam parece una clase magistral de estrategia en comparación con la catástrofe de Joe Biden. Ha rendido nuestra base aérea, ha rendido nuestras armas, ha rendido nuestra embajada. Son parte de las declaraciones que él dice. Pero si él firmó el acuerdo de retiro de tropas. Él firmó el acuerdo de paz. Pero hay dos razones distintas. Él lo que se defiende de alguna forma es que no era el minuto. Él puso la fuerza. Pero él lo que se defiende es que él podría haber estado carta atrás de esta firma. O sea, hay dos razones distintas. Donald Trump retira sus tropas porque no le interesa lo que pasa en Afganistán. Exacto. Joe Biden retira las tropas porque sí le interesa Afganistán y quiere volver a reconquistarlo. O sea, perdón, solamente quiero decir, Donald Trump es un tarado, ya, ok. Pero Joe Biden es malo. Por eso yo siempre pienso que los curas son peores dentro de las atrocidades que alguna vez han cometido que los militares. Porque los militares están hechos para eso. Pero el cura se supone que alguien defiende la paz y el amor. Entonces, cuando comenta atrocidades, por eso Joe Biden es galaxísimamente peor que Donald Trump desde todos los puntos de vista. Son infelices. Es una persona mala, el otro resulta. Joe Biden, solo para contextualizar, no es que él, y en sus declaraciones no ha dicho, perdónenme mundo, yo tuve que retirar las tropas porque así lo firmó Donald Trump. Él de hecho ha dicho que está... Él está de acuerdo. Él está de acuerdo y él está orgulloso de su decisión. La gran frase que en algún momento tenía que terminar esto y hace pocos días se mandó otra frase que decía algo así como, vamos a tratar de sacar a todos los que podamos, pero no podemos asegurar que va a ser algo exitoso. En el fondo diciendo, perdón, van a terminar falleciendo algunos. Esas eran palabras como para introducir esto de qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando con esto? Atención, Chile, porque en realidad aquí, bueno, capaz que no nos pase nada, estamos tan amigos los chinos, digamos que yo creo que nosotros estamos más cerca de los talibanes en este momento que de Estados Unidos, así como a la cosa. Pero en todo orden de cosas que de los talibanes. En todo orden de cosas. Está saliendo, porque ¿qué es lo que pasa cuando los talibanes se toman a Afganistán? Aparecen los grupos fanáticos, ultranza religioso, que es lo que el mundo llama terrorista. ¿Por qué son terroristas? Porque los talibanes quieren hacer de la suya, cosa que no estamos nada de acuerdo en ninguno de sus puntos, del trato a las mujeres, etcétera, etcétera. Dentro de Afganistán, los demás no interesan, son una manga de impío, Dios los va a tirar al infierno. A nosotros que no importa. Pero dentro de ellos dicen, no, los que no nos siguen son enemigos de Dios y tenemos que ir a atacarlos. Y está saliendo una facción, acuérdense de este nombre, no sé si usted lo ha escuchado por ahí, pero para eso estamos, ISK, I-S-K, o ISIS-K, rama autoproclamada como terrorista, a ultranza, peor que ISIS mismo, que están dispuestos a ir al ataque porque ellos no pueden permitir que exista algo como Estados Unidos.